Nunca sabrás por qué el ayer nos permite recordar cosas de amor, cosas de amor. Y me dirás si tú podrás borrar aquel rencor que dejó en mí, cosas de amor. Puedo pedirte tal vez que recuerdes también el ayer. Sin recordar cosas de amor. Nuestro amor no tiene fin, pues tú sabes que siempre estarás en mí, en mí. Cosas de amor. 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 Gracias. Gracias.